¿Qué es la importancia de la COVID-19? De ahí la importancia de que todos estemos preparados y bien protegidos. El mensaje que queremos transmitir a la población es muy claro. Los riojanos han demostrado, hemos demostrado nuestro gran compromiso en una campaña de vacunación frente al COVID que está siendo muy positiva en todos los sentidos. Nuestra tasa de cobertura vacunal es buenísima, es muy amplia. La rioja roza el 90% de la población diana con pauta completa de inmunización y el 91% dispone al menos de su primera dosis. Además, ya contamos con 3.500 riojanos que han recibido su tercera dosis correspondiente, prácticamente la totalidad de cuantos habíamos previsto. Para protegernos frente a la gripe ahora, necesitamos que la respuesta de los riojanos sea similar. Que la población de riesgo y la población vulnerable también diga esta vez sí, en este caso de forma mayoritaria a esta vacuna. Debemos seguir vacunándonos en salud. Es a lo que les invitamos a través de esta campaña, en la que el Gobierno de la rioja pondrá de nuevo a disposición de los ciudadanos todos los recursos humanos y técnicos necesarios para que se convierta en un nuevo éxito de todos. Tal y como les avanzó ya el Ministerio y las Comunidades Autónomas, hemos acordado iniciar esta última semana de octubre y así lo vamos a hacer. La rioja, en nuestro caso, hemos adquirido para este año 100.000 dosis de la vacuna frente a la gripe estacional que desde salud vamos a administrar a partir de este próximo jueves 28 de octubre. Vamos a comenzar inmunizando al personal sanitario y sociosanitario y a las personas residentes en centros de mayores. Seguidamente, ya a partir del próximo lunes, día 2 de noviembre, extenderemos la vacunación frente a la gripe al resto de la población diana. La campaña se llevará a cabo en los centros de salud y en los consultorios médicos por medio de los equipos de enfermería de atención primaria de cada zona básica de salud. Los mayores de 70 años, las personas mayores de 70 años, a quienes corresponda recibir la tercera dosis de la vacuna frente al coronavirus, podrán administrársela de manera simultánea si así lo desean. Tal y como hemos acordado con el Ministerio, la rioja va a compasar ambas campañas, la de la vacunación de la gripe estacional y la de la campaña frente al COVID, en lo que hace referencia a la dosis de refuerzo. El desarrollo va a ser el mismo de todos los años. Esto no cambia. Hay que solicitar la cita para la administración de una o, en su caso, de ambas vacunas, llamando al teléfono ya conocido de Salud Responde 941 29 83 33 y seleccionar, en este caso, la opción 2 en la que se les indicará el día y la hora concreta a la que deben acudir a su centro médico. Dadas las circunstancias particulares de esta campaña y con el objetivo de garantizar una adecuada atención a la totalidad de los ciudadanos, los centros de salud se van a reforzar con 22 profesionales de enfermería más distribuidos por todas las distintas zonas básicas de salud. Permítanme que en este punto haga una parada y agradezca en nombre de todo el Gobierno de La Rioja, pero también de todos los riojanos, una vez más, el importante esfuerzo que la enfermería viene demostrando desde el inicio de esta pandemia y especialmente en el papel determinante que han jugado liderando la campaña de vacunación frente al COVID. Una vez más, estos profesionales van a dar un paso al frente para cuidar de la salud de todos nosotros, de todos los riojanos, y queremos y debemos reconocerlo. Como ya se ha destacado, estamos aquí para presentar una nueva campaña de la gripe, que este año resulta crucial para protegernos como sociedad frente a los riesgos que representa este virus estacional, aún más en un escenario de incertidumbre, que está determinado por la incertidumbre precisamente que representa la pandemia del COVID-19. La vigilancia del virus de la gripe es esencial siempre, y muchos más y mucho más en estas circunstancias anómalas. Pese a que el año pasado apenas hubo transmisión de este virus, resulta fundamental anticiparnos y reducir la carga de enfermedad y las posibles complicaciones que pueda ocasionar. Tras la relajación de las medidas higiénicas frente a la COVID, se cree que este año es más probable que aumenten las complicaciones en los grupos de riesgo para los que tanto la gripe como el coronavirus pueden resultar enfermedades especialmente dañinas. La gripe es un importante problema de salud, por la carga de enfermedad y por las muertes que produce, ya que para algunas personas puede ser muy grave. Frente a ella, disponemos de una vacuna segura y eficaz que tiene un alto impacto en evitar complicaciones y salvar vidas. De ahí que estemos hoy aquí invitando a la población a que también se proteja del virus diciendo sí a la inmunización. Este año, como ya ha dicho la consejera, la Rioja dispone de 100.000 dosis. Estimamos que son suficientes para alcanzar el objetivo de vacunación que nos planteamos, en consonancia por lo establecido por la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Europea. Alcanzar o superar coberturas de vacunación del 75% en mayores, preferentemente a partir de los 60 años y en personal sanitario y sociosanitario, así como superar el 60% en embarazadas y en personas con condiciones de riesgo. Son, recordemos, junto al resto de trabajadores esenciales, la población diana a la que va dirigida la vacuna de la gripe, por su exposición al virus, su vulnerabilidad y su capacidad de transmisión. Y es que la gripe tiene una elevada capacidad de transmisión de persona a persona y, generalmente, presenta un patrón estacional con ondas epidémicas principalmente en invierno, entre los meses de noviembre y marzo. El virus cada temporada puede sufrir variaciones antigénicas y estas variaciones implican que la vacunación deba actualizarse cada temporada. Y, como decíamos, la medida más efectiva para reducir el impacto de estas ondas epidémicas es la vacunación. Y, además, en esta campaña, debido al efecto sinérgico observado entre la infección del virus de la gripe y del SARS, queremos hacer especial hincapié en aumentar las coberturas para reducir el impacto y la presión asistencial.